Hola, querido Capricornio. Hoy es lunes, 2 de diciembre de 2024, y vengo a contarte todo lo que las estrellas tienen preparado para ti en este día tan especial. Siéntate cómodamente, relájate y presta atención, porque hay mucho que compartir contigo. Y no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al vídeo para no perderte ninguna novedad. Este lunes marca el inicio de una semana llena de oportunidades y aprendizajes. El ambiente invernal empieza a sentirse con más fuerza, y con él, llega una energía que te invita a la reflexión y al crecimiento personal. Es un buen momento para detenerte un instante y considerar hacia dónde te diriges y qué deseas realmente en tu vida. En el ámbito laboral, es posible que te encuentres con nuevos desafíos. Tal vez surja un proyecto que requiera de toda tu atención y dedicación. No temas a tomar la iniciativa y proponer ideas innovadoras. Tu capacidad de organización y tu disciplina serán tus mejores aliadas. Recuerda que a veces es necesario salir de la zona de confort para alcanzar metas más altas. Y si en algún momento sientes que las cosas se complican, piensa en todas las veces que superaste obstáculos más grandes. Tu perseverancia es incomparable. Puede que hoy recibas noticias de un compañero de trabajo o de un amigo que te impulsen a considerar un cambio de rumbo. Mantén la mente abierta y evalúa las opciones con calma. No tengas prisa en tomar decisiones apresuradas. A veces, dar un paso atrás para ver el panorama completo puede ser de gran ayuda. En cuanto a tus relaciones personales, el día se presenta propicio para fortalecer los lazos con aquellos que más quieres. Quizás hace tiempo que no compartes una buena conversación con un amigo cercano o un familiar. Aprovecha para enviar ese mensaje o hacer esa llamada que has estado posponiendo. Las conexiones genuinas llenan el alma y te aportan alegría y satisfacción. Si estás en una relación de pareja, hoy es un día ideal para sorprender a tu ser querido con un detalle especial. No es necesario que sea algo material, a veces, un gesto sincero o unas palabras desde el corazón son más valiosas que cualquier regalo. Si hay algo que te preocupa o sientes que necesita ser hablado, busca el momento adecuado y exprésate con honestidad y empatía. La comunicación abierta es la base de cualquier relación sólida. Para quienes están solteros, las estrellas indican la posibilidad de conocer a alguien interesante en un entorno cotidiano. Podría ser en el camino al trabajo, en una cafetería o incluso haciendo la compra. Mantén los ojos y el corazón abiertos. Nunca se sabe dónde puede surgir una conexión especial. Pero recuerda, lo más importante es que te sientas bien contigo mismo. La seguridad y el amor propio son irresistibles. En materia de salud, es importante que prestes atención a las señales de tu cuerpo. El cambio de estación y las bajas temperaturas pueden afectar tu bienestar si no te cuidas adecuadamente. Abrígate bien, hidrátate y considera incorporar alimentos ricos en vitamina C para fortalecer tus defensas. Si has estado pensando en retomar alguna actividad física o empezar una nueva, este es un excelente momento. El ejercicio no solo beneficia al cuerpo, sino también a la mente. También es un buen día para dedicar tiempo a tus hobbies y actividades que te apasionan. Ya sea leer un buen libro, pintar, cocinar o cualquier otra cosa que te haga sentir pleno. Estas actividades te ayudan a desconectar de las preocupaciones diarias y recargar energías. Además, quien sabe, podrías descubrir talentos ocultos o desarrollar habilidades que te abran nuevas puertas en el futuro. En cuanto a tus finanzas, es recomendable que revises tus gastos y planifiques con antelación. Las fiestas navideñas están a la vuelta de la esquina y es fácil dejarse llevar por el espíritu festivo. Establece un presupuesto y busca alternativas creativas para expresar tu cariño sin desequilibrar tu economía. A veces, los regalos hechos por uno mismo o las experiencias compartidas son más significativos que algo comprado. Hablando de las fiestas, aprovecha este periodo para reflexionar sobre el año que está por terminar y lo que esperas del próximo. Establece metas realistas y traza un plan para alcanzarlas. Recuerda que cada pequeño paso cuenta y que la consistencia es clave. No te desanimes si encuentras tropiezos en el camino, son oportunidades para aprender y crecer. ¿Sabías que Saturno, tu planeta regente, tiene una fuerte influencia en tu vida? Saturno representa la disciplina, la responsabilidad y el aprendizaje a través de la experiencia. Esto explica por qué sueles ser tan perseverante y trabajas arduamente para conseguir tus objetivos. Sin embargo, también es importante equilibrar esta energía con momentos de descanso y disfrute. No te exijas más de la cuenta. Permítete relajarte y disfrutar de las pequeñas cosas que la vida te ofrece. Un antiguo proverbio dice, la paciencia es la madre de todas las virtudes. Este es un buen recordatorio para ti en este día. Si hay situaciones que no avanzan tan rápido como quisieras, respira hondo y ten paciencia. Todo llega en su debido momento. Las semillas que plantas hoy darán fruto en el futuro, siempre y cuando las cuides con dedicación y paciencia. No olvides que el apoyo y los consejos también pueden venir de fuentes externas. Si sientes que necesitas orientación adicional, te invito a visitar videntes.com, donde encontrarás consultas personalizadas y extensas de tarot y videncia con las mejores tarotistas y videntes. A veces, una perspectiva diferente puede iluminar el camino y brindarte claridad en momentos de duda. Además, queremos que formes parte de nuestra comunidad. Suscríbete al canal y dale me gusta al vídeo para seguir recibiendo contenido que te inspire y te acompañe en tu día a día. Tu apoyo es muy importante para nosotros y juntos podemos crear un espacio de crecimiento y aprendizaje mutuo. Si deseas profundizar aún más en las predicciones y consejos para tu signo, te ánimo a unirte a la lista de correo en horóscopodecapricornio.es. Allí encontrarás información exclusiva, consejos y sorpresas que tenemos preparadas especialmente para ti. No te lo pierdas. En resumen, este día se presenta como una oportunidad para avanzar con confianza, fortalecer tus relaciones y cuidar de ti mismo. Confía en tus habilidades, mantén una actitud positiva y recuerda que cada día es una nueva oportunidad para ser feliz. Las estrellas están de tu lado y tú tienes el poder de dirigir tu vida hacia donde desees. Gracias por acompañarnos hoy. Espero que esta lectura te haya sido de utilidad y que el universo conspire a tu favor en cada paso que des. Que tengas un día maravilloso, Capricornio. No olvides suscribirte, darle me gusta y compartir este contenido con quienes creas que les puede ayudar. Hasta la próxima.